Hermanos y amigos, en esta hora les saludamos en nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, Pastor Herman García. Estoy acá para hacerles una cordial invitación para este 27 de febrero a las 7 de la noche. Estaremos realizando Ayuntla en Adoración, la concha acústica acá de esta ciudad. Les invitamos cordialmente a usted, familia, y pues usted pueda extenderle la invitación a otros más para que estemos en una noche de adoración, una noche de comunión y una noche en la que veremos la gloria del Señor. Les invitamos a ustedes, esperamos que asistan y no olvide esa fecha, será una noche de bendición. Que el Señor les bendiga. Adoración